Gracias, Choti. Ha empezado ya el 2022 y queremos felicitar a todos nuestros clientes, socios, amigos, Radio Escucha, a los televidentes de Unitel y a los del Servicable. Nosotros, como todos los años, hacemos una programación siempre ambiciosa para poder mantener el ritmo que tenemos dentro de la comunicación, siempre tratando y luchando para ser los mejores. Venimos en la televisión, ustedes ya saben, se están haciendo algunos cambios en la radio también. Y en el TV Cable nuestro objetivo este año es llegar a más barrios, hacer ampliación y también ampliar la parrilla de canales, que hayan más canales y con mayor cobertura. Sin embargo, eso a veces nos retrasa un poco por la morosidad que existe. Y hemos cambiado de modalidad esta vez. Estamos nosotros buscando siempre estar a la vanguardia. Y hemos visto por conveniente hacer un golpe de timón a la economía. Y no queremos dejar atrás las deudas del 2021 que nosotros vengamos soportando el 2022. Así que, de esta manera, estamos implementando que ya no hagan deudores el 2021, gente que debe noviembre, diciembre y venga a pagar recién a enero. Estamos mudando la deuda del 2021 al 2022. O sea que la deuda que tenía el socio anteriormente, se lo estamos reprogramando a seis meses. Y en este enero, el socio va a pagar su cuota, que es normal, más la sexta parte de la deuda que tenía. Esto queremos hacerlo. Y desde hoy día, 20, estimados socios, se inician los cortes a todas esas personas que nos deben. Y al reinstalarse, ya va a ir su cuota normal, más la sexta parte de la deuda que tenía. Le explico mejor. Un socio que paga 100 bolivianos, y debe noviembre, diciembre, nos debería 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos, nosotros se los vamos a reprogramar en seis meses, y la persona esa va a pagar 33 con 33. O sea, cuando venga, si le cortamos esta noche, él para venir a pagar para que le reinstalemos, primeramente tiene que pagar enero, y la sexta parte de la deuda anterior. O sea, la sexta parte reprogramada, que significarían 34 bolivianos. Más, ahora sí ya, la reinstalación que vamos a cobrar 10 bolivianos. ¿Esto por qué? Nosotros a veces vamos y cortamos, y a los 10 minutos vienen y pagan. Y la gente tiene que ir otra vez. Estamos ocupando mucho a mano de obra, estamos ocupando mucho combustible, y nuestros carros se van deteriorando, porque a veces son... No sé, el cliente espera que le corten para pagar. Entonces, ahora va a haber un pequeño costo de 10 bolivianos la reinstalación. A veces hay reclamo, y la gente está trabajando en cortes o reinstalación, y eso también nos hace que tardemos mucho en atender al socio. Con esos 10 bolivianos creemos que vamos a tener nosotros los técnicos listos a solucionar los problemas que existan, porque ya la gente no va a dejarse cortar. También teníamos otro grupo que se llamaba Pandémico, que se empezó en tiempo de la pandemia, y ellos tienen algunas ventajas. Esas ventajas ellos han incumplido, y uno de los compromisos que era con nosotros era que tenían que estar con un pago adelantado. O sea, si es ahora enero, ellos tenían que pagar hasta el 5 o 10 de enero, el mes de enero. Algunos se han hecho atrasar. Entonces, con este corte, todas las personas que pertenecen a este grupo de pandemia van a perder ese privilegio, van a perder esas ventajas que tenían antes, y van a evacuarse al sistema general de todos. Ellos ya saben cómo funcionaba y ahora cómo va a funcionar. Para que ese mecanismo exista, entonces nosotros vamos a tener más tiempo de mejorar la señal, más tiempo para atender al socio, y vamos a tener las cuentas erradicadas ya al 2021. Entonces, estimado socio, hoy día es 20, y usted sabe que debe, usted sabe que mañana amanece cortado. Y llame a los números que les damos en todos los grupos para que averigüe su deuda y cuánto va a ser su reprogramación. Y evítelo el corte. Muchas gracias.